Bueno, vamos a darle la bienvenida a Rodríguez a la conferencia de prensa y le damos paso. Hola, ¿qué tal chicos? Mecha Larris, tengo una pregunta para cada uno. Me gustaría arrancar con Mecha en primera instancia, ya que bueno, parece que la tesitura tan complicada que viviste en la Inter de Ciudad de México te ha hecho cambiar la mentalidad o al menos eso se vio reflejado en la pasada jornada de FMS Argentina, desde el outfit, la actitud, obvio el nivelazo que diste. ¿Crees que estás destinado a ser el mayor representante argentino en estos años venideros para la escena? ¿O a qué se debe este cambio de actitud? Y por otro lado, Larris, te queda un final de temporada complicado, un Catra jugándose la permanencia, un Papo jugándose el título. ¿Te ves como favorito en ambos enfrentamientos, tanto con Catra como con Papo? Y si obvio estás convencido de hacerle el favor a Mecha de ganar a Papo. Ok, en principio, yo creo que lo que pasó en México, más que cambiarme la mentalidad, me sacó un miedo, que es el hecho de darme cuenta que por más que esté en la situación más desfavorable posible, puedo seguir rapeando a un nivel medianamente óptimo y que no me voy a morir arriba de un escenario. Tipo, creo que no existe campo más hostil que te chiflen, a nivel freestyle por lo menos. O sea, la única persona que vivió algo peor que eso fue Asesino cuando le tiraron una botella. O sea, después del resto estábamos todos nivelados en los chiflidos. Entonces, nada, una vez que pasás por eso, no es por desmerecer a ningún rival ni nada, pero pasé de estar en un escenario con 20.000 personas de público y compitiendo contra Asesino a estar en un evento con un aforo mucho más chico y compitiendo contra un MC en mi país, con el que ya competí un montón de veces. Entonces creo que mi confianza se reflejó más que nada por ese lado. Aprendí que a nivel internacional tengo un par de cosas a corregir en cuanto a la metodología de mi estilo y creo que de cara al futuro, respecto a la pregunta de si me veo como una de las caras representantes, yo creo que puedo estar si me lo propongo. No sé si tengo tantas ganas hoy como las tenía antes. Sí tengo ganas de seguir compitiendo, sí tengo ganas de seguir representando al país a nivel internacional. Voy a ir a esta Inter Red Bull, si clasifico a la FMS, si clasifico al corte, voy a ir. Y todas las compis en las que me llamen voy a estar. Pero, nada, tengo como unos dejes de que me gusta hacer música y me gusta experimentar en otros campos en los cuales voy a desarrollarme. De ahí a que me demanden más tiempo y tenga que ir aflojando un poco el freestyle por la demanda de tiempo que me dé otro trabajo, lo voy a ir considerando y midiendo en base a que me haga más feliz. Entonces, nada, no sabría qué responderte hoy. Pero de acá a un año se va a ir previsualizando más o menos cómo se fue llevando. Listo. En mi caso, yo creo que sí que es un gran final de temporada. Muy bello. Me parece hermoso, la verdad. Son dos grandes batallas. Catra, un competidor excelente. A mí me gusta mucho. Y además un buen amigo. Va a ser una gran batalla. Voy a ir a por todo, sin dudas. Y a seguir disfrutando como vengo haciéndolo, que va saliendo bien. También, después Papo, también un grande de Argentina. Va a ir a darlo todo, al igual que yo. Así que es un final de temporada soñado prácticamente. Y sí, yo creo que estaría bueno. Yo ya lo dije, que busco ganar esta... Lo dije antes de la EMP, que buscaba ganar todas las batallas que me quedaban. Obviamente uno no puede ni debe obsesionarse con los resultados, como decía antes Mecha. Porque es una cosa que a veces hasta te desenfoca. Pero me tengo fe y creo que se puede dar. Y voy a ir a darlo todo al máximo. Y también a... Es que realmente es un disfrute estas ocasiones. Me acuerdo del Mecha mismo cuando compitió contra Chuty en Córdoba. Que estaba feliz con una sonrisa oreja a oreja antes de entrar. O alguno pensará que te pone nervioso. Capaz alguno sí. Pero cuando tenés la oportunidad de una gran batalla, a mí me hace crecer aún más. Y por ejemplo a él creo que también. Y después sí, estaría bueno, ¿no? Un campeón de Córdoba. Yo creo que de... Creo que somos tres ahora los que podemos. Yo soy el que menos chance tiene. Porque tengo un puntito menos que Mecha. Que es una dificultad, la verdad. Depende un poco más de otros resultados. Pero bueno, también sigo compitiendo por lo mío. Igual, si en eso de ganar todo hago campeón a este culiado. También estaría genial. Así que nada. Yo voy a ir a ganar lo mío. A disfrutar. A dar el máximo. Y si termino yo o él con una copa. Genial. Así que lo veo excelente. Y después no me acuerdo si me habías hecho otra pregunta. Si te veías como favorito para ambos enfrentamientos. Ah. No, no lo sé. La verdad que no pienso mucho de favorito. Porque realmente los resultados en la liga son variados. Y ganás si lo haces muy bien. Y si lo haces muy mal, perdés. Entonces. Podés ser el favorito del mundo mundial. Que si caes ese día. No clavas una en la caja. Y el otro lo hace bien. Vas a perder. Así que trato de ni darle bola. Ni pensar mucho en quién es el favorito en cada enfrentamiento. Tengo como una forma de verlo. De ir a dar el máximo rendimiento. A disfrutar mucho. A hacerlo lo mejor posible. Y confío siempre en que eso. Más el trabajo que yo venga haciendo. Va a ser lo que me llegue al mejor resultado posible. Después a priori. No pienso mucho en quién cree la gente porcentualmente. Si este tiene chance o menos. No es muy lo mío. La verdad. Lo mío es ir a darlo todo. A disfrutar y a ganar. Gracias a ambos. Esperemos que sea un cuerdobés. El que sale al campeón de FMS. Muchas gracias. Vamos, ahí está. Una refe. No está el corte. No está el corte. Y rompía todo. No está el corte. Rodri, Quesada. ¿Tus últimas preguntas? Sí. Quería hacer una a cada uno. Mecha, cortita y al pie. Estuviste fantástico contra Marquitos. Que es un peso pesado de las escritas. Entra en tus planes volver a la Liga Basoca. O desarrollar esa faceta de escritas. Y Larrix, más allá de lo que ocurra en la Liga Doméstica. Estás clasificado a la FMS Inter. Te consideras candidato al título de la FMS Internacional. Ahora que sabemos que la sede es en Colombia. O consideras que aún no entras en el saco de los Chutis, Gacires, Asesino y demás. Ok. Respondo a la mía que es más cortita y consiste. Y dijo que Larrix. Roger. Me gustó mucho haber tenido la experiencia de haber competido en una batalla escrita. Sobre todo en Liga Basoca. Que es una liga histórica. Y creo que si mi intención en algún momento fue ser un competidor a nivel histórico del país. Y que los libros del freestyle me recuerden. Pasar por la bazooka es un plus que suma un montón. Y me la resubió. No sé si tengo intenciones de volver a competir en escritas. Quizás si lo hago sea bajo otro contexto. Con algún rival más casual como yo. Que no se dedique a eso. Para no... Tampoco tener que exigirme tanto. Porque veo que se me juzgó mucho por haber preguntado los rounds y todo eso. Y creo que en parte también es por falta de experiencia en el formato. Y pensar que con repasarlo 5 o 6 veces me lo iba a saber. Y en vivo no tener en cuenta que me iba a poner nervioso. Entonces nada. Sí, quizás una vez más competiría. Pero no lo veo próximo. Es una experiencia que para repetirla. Tengo que amoldar mucho mi calendario. Porque cuando competí en bazooka. Una semana antes estuve en Nacional de Red Bull. Una semana después competía con Larrix. O sea, fueron las dos peores experiencias de mi vida. A nivel presión y dificultad. Y que en el medio esté la bazooka. Fue como, no, por Dios, no quiero. Yo terminé en la Red Bull. Y me fui de joda. Y en el boliche estaba pensando los rounds. ¿Me entendés? Era como marquitos. Entonces ni pintaba. Pero bueno, si lo vuelvo a hacer va a ser en otro contexto. Pero por ahora no tengo planes. Y no creo que suceda pronto. En mi caso es interesante que la pregunta se puede dividir en dos partes. ¿Me considero candidato? A todos los lugares que voy. Considero que soy candidato y voy a ganar. Después. ¿Puedo entrar al saco de Asesino Basil y Chuti? Bueno, para el de Asesino me faltan tres Red Bull Internacionales. Una FMS Nacional. Un montón de más copas. En el de Chuti me faltarían tres FMS. Porque el cuatro. Para estar en el saco de Asesino me faltaría una Red Bull y una FMS Internacional. Y más copas aún. No. No entro en ese saco. Me falta sopa para estar ahí. Pero ¿por qué no empezar por ganar una FMS Internacional? Sería como acercarse a poder sentarse en esa mesa que está en ellos. El sueño está de poder llegar ahí. Si me preguntás si ahora estoy ahí históricamente, evidentemente no. Pero si creo que en nivel puedo ir a la FMS Internacional y perseguir el sueño de conseguir la copa. O aunque sea dejar un desempeño excelente que quede para la historia. Es evidente que ese es mi objetivo y voy a trabajar para que así sea. Muy bien. Entonces damos inicio a esta conferencia de prensa de FMS Chile. Jornada 9. Bienvenido a Nubis. Bienvenido Meta. Muchísimas gracias por estar presentes. Gracias a los medios de comunicación. Le damos la bienvenida a Rodri Quesada. Y le damos la palabra a Rodri. Hola. ¿Qué tal Meta? Nubis. Un gusto. Quería empezar por Meta. Tengo un par de preguntas para ambos. A pesar de la batalla pendiente que tienes metalingüística. A día de hoy jugarías playoff. Por tanto, ¿crees que podrás ganar de manera directa a Nubis? A pesar de que últimamente anda en Prime. Es prácticamente el MVP de las últimas jornadas. ¿Crees que le puedes ganar de manera directa? Sí. Creo que obviamente es verdad y innegable que a Nubis viene en muy, muy, muy buen momento. Creo que igual he ganado mis dos últimas batallas. He estado en un buen momento. También he conseguido MVP en la liga. Y creo que, bueno, no se va a saber nada si dijera que no voy a ir a ganarlo. O sea, todo mi objetivo va a ir a disfrutar, pero no que nada. Pero obviamente ganarle va a salir de los puestos de los playoff. Me siento súper concentrado en eso. Hemos batallado un par de veces con a Nubis fuera de la liga y siempre han sido buenas batallas. Así que, aparte que me toca en mi ciudad, en Concepción. Y creo que va a ser un factor que voy a intentar igual ocupar a mi lugar. Por otro lado, estamos finalizando la liga. Tal vez muchos pensábamos que con tu entrada en FMS Chile pelearía mínimo por FMS Internacional o incluso el título. Mi pregunta es, ¿estás satisfecho realmente con la posición que ocupas este año? Creo que me tomó las primeras fechas adaptarme un poco más a la liga. No estaba totalmente satisfecho con mi desempeño. Siento que he tenido batallas muy, muy buenas donde he alcanzado PIX. Creo que todavía puedo hacerlo más y creo que lo mío va más en la constancia. Ineablemente, hoy si gano mi batalla con a Nubis, tengo un par de batallas pendientes. Aún tengo chance de entrar en puestos para la Internacional. Y no descarto nada todavía. Así que sigo enfocándome en eso y creo que todavía se puede lograr cierto objetivo a corto plazo. Y ya enfocarlos, si me quedo en la liga, para el año siguiente. A Nubis, hablábamos de la posición de meta. Necesita puntos. Le queda una batalla pendiente contra Teorema. Quedan pocas fechas. En caso de ganar, ¿te pesaría descender a Meta Lingüística? Bueno, creo que con el Meta somos amigos, pero también somos profesionales y entendemos que esto es parte de. Entonces, no, la verdad es que no. No, porque aparte de que quedan dos fechas y yo le llevo toda la fe a mi compañero, como también me llevo la fe a mí mismo, sé que es capaz de no hacerlo. Así como la mayoría de mis compañeros lo veo como mucho más focus y también veo que el nivel que he tenido ha ido subiendo. Entonces, bueno, si me preguntáis si me pesaría, me pesaría el hecho de que descendiera más que descenderlo yo. Porque cada uno ve cómo enfoca sus batallas, ve cómo salen las cosas y en caso de descender es como... Me pesaría lo mismo si lo descendiera yo como si lo descendiera otro. No sé si me explico. Por último, estando Teorema y Díaz-Certijo, ya clasificados, lo más probable es que si sigues por esta senda de buenos resultados estarás en el corte de la FMS Internacional. Pero yo quiero ir un poquito más allá. ¿Te ves batallando en Colombia en la FMS Internacional? Sí, obvio. Obvio que sí. Voy con esa mentalidad. Creo que no se puede tener otra cuando se te presentan estas oportunidades porque no se presentan siempre. Entonces, sí, voy con toda la mentalidad de llegar al corte, superar la fase previa y llegar a la fase final de Internacional. Pregunta para ambos. Hablabais del menor. Hace un par de días anunciaba en exclusiva en mi canal que una de las opciones que barajaba Urban Roosters para sustituir a Jays en FMS Perú podría ser el menor. ¿Os gustaría que finalmente fuera para allá para FMS Perú o preferís que se quede en casa en Chile? Uy, yo siempre voy a preferir a jugar. Es como que me coloquía a Alexis Sánchez que se vaya a jugar a Perú. Siempre voy a preferir jugando con la camiseta roja en nuestra selección y acá con nosotros. Creo que siempre a buenos batallones, aunque no niego que daría un papel impresionante en FMS Perú. Tiene las facultades para hacerlo, pero preferiría mil veces que se quedara en FMS Chile. Sí, yo también. Sería muy feliz de tenerlo acá. Las dos veces que he podido verlo en FMS, en las exhibiciones que ha hecho esta temporada, yo lo disfruto un montón. Es de mis fritales favoritos de acá de Chile, entonces yo feliz de tenerlo acá. Pero claro, si tengo que ir a Perú, que se vaya y estoy seguro que va a romper de todas formas. Muchas gracias.